musica 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 Yo no puedo hacerlo como ya lo hacemos No se compare, no puede ser mi reflejo No puede juzgarme, hacerme un pendejo Ando con los stars, si empezamos ya de cero Tener eso si tú andas chueco Con la truquilla se suelta el pedo Yo soy títero, no hay respeto A ti hay ganas, hay lo menos, menos Todavía necesito mi respeto Adentro en el boobie yo le meto Tú sabes que ahorita no es su tiempo Todo lo que yo digo es muy cierto No se han preparado, no se han llenado No andan por donde ando, son las dos se han canelado Tapa frijos entabando, el dinero mi sombrago No le tiro a nadie, si te quedas ponte el saco Yo solo hablo de mi mente Por eso seguimos de frente Con los trap amigos Contando a su vez también mucho Yo no puedo hacerlo como ya lo hacemos No se compare, no puede ser mi reflejo No puede juzgarme, hacerme un pendejo Ando con los stars y empezamos ya de cero Tener eso si tú andas chueco Como la otra vieja se suelta el pelo No soy títeres, no hay respeto A ti llegaron a lo mero, mero I'm rainy en el parquerero Ahora es tiempo para hacer dinero Ahora es tiempo para hacer lo que quiero Pronto todo el mundo va a verlo Dejo de comprar la casa de sus sueños Todos conmigo van a vivir sus sueños Para que sepan que los agradezco Especialmente mi familia, los menos Los quiero un chingo También los trap amigos Los que no me dejaron en el hoyo solitos Los que me levantaron cuando andaba ardido No creces ustedes solas, no vamos, ahora nos fuimos Ey, no puede hacerlo como ya lo hacemos No se compare, no puede ser mi reflejo No puede juzgarme, hacerme un pendejo Ando con los stars y empezamos ya de cero Tener eso si tú andas chueco Con la otra vieja se suelta el pelo No soy títeres, no hay respeto Aquí llegaron a lo mero, mero Dive